Híjole, antes de que se... No, es que si... Si no alcanzo, sí me voy a petatear aquí Rápido, rápido, rápido Stop comer, comer Se baja más rápido el hambre aquí Sí, morí Sí, valí, verdad Valí chorizo Ok, móvil, apenas llegué a la isla Santos, perra Bounce Hey tipos y tipos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pixel Spiracy Y bueno, acaban de ver un video Donde me muero de hambre y no hay solución Para eso, es por eso que voy a hacer algo Una partida nueva Vamos a ponerle teorino A la raya, si es que se paró La capturadora también O sea, como que es mala suerte Pixel Spiracy está maldito Bueno, ya tiene el nombre Voy a dejar el nombre igual Así, Piracian O no sé, vamos a ponerle mundo Teta Sí, Teta Uh, uh, Teta Uh, Tetas Y bueno, según yo, la configuración era el primero Yo, Jojo, tu mamá A ver Vamos Algo que se parezca a lo que teníamos Vamos a poner esa Y es que, en serio, no vi otra solución Más que hacer otro mundo nuevo Y ya sé que se van a enojar conmigo Aquí viene un malón, ¿no? Con pelo azul En Europa Así, para que se salte Esta es la cuerdita, ¿no? Ah, sí, la cuerdita ¿Por qué dice jacket? Accesorio Ven, ven de la verga A ver Vamos a poner Vamos a poner Ok, con esto 50 vamos a ver ¿Ya te callas? Gracias Cállate canción, estúpida Entonces, yo creo que primero Vamos a comprar mejor la comida Espérenme tantito Luego voy a bajar a la música Porque está de la verga A ver Música, música, música ¿Dónde está la música? ¿Qué está la música? Vamos a bajarle un poco a la música Tu Y es que si Les grabé para que vieran Que no son pendejadas mías No eran pendejadas mías De Vamos a comprar este El bowl de ramen Y ahora de ganar dinero Vamos a irnos en nuestro barquito Así bien kawaii De hecho aquí tenemos Sí, de hecho ahí tenemos Creo que es comida Si no me equivoco Es comida Pero es que sí me Sí me dio un poco de coraje Que perdonen por regresar Ven de la nave con eso Pero sí me dio un poco de coraje Este, eso Que tuviéramos Prácticamente ya estando empezando Y Pum Nos fuimos Al bote Bueno, nos fuimos al otro mundo Y tuvimos que crear otro mundo Por eso mismo A ver, vamos a ver Yo creo que vamos acá A ver Daño Sí, daño Sí, sí, sí Pero bueno A este capítulo Pues vamos a seguirle poniendo Capítulo 3 Bueno, no Vamos a ponerle El reinicio O sea, no capítulo Ni nada de esas mamadas Vamos a ponerle El reinicio ¿Sí? Así le voy a poner El reinicio de todo Con Teorino la raya Teorino ¿Cómo estás? Aquí Pasando la chingón Con el solecito Y la caca ahí De pájaro Creo que es la comida A ver Es una vez que es la comida Porque si es la comida Que pinche asco ¿Qué onda? ¿Cómo se quita esto? Aquí está el bowl de ramen Se supone que tendremos Que tener Es que Ah, es que no puedo editar El barco Como Cuando se ve ahí arriba Pues vamos a Vamos a empezar a A ganar un poco de oro Y aquí está el tío Vamos a golpearlo Y creo que es el mismo El mismo tipo Que nos tocó La primera vez Que fuimos ¡Órale! ¡Chíngatelo! ¡Chíngatelo! ¡Chíngatelo, Teorino! ¡Uhú! No, Teorino No seas pendejo Luego porque te matan Como tu hermano Tapia Tapia murió Y Teorino nació ¡Ay! Miren que Que pinche loco suena eso A ver A ver Vete a la verga Amigo Muérete Están bajando mucha vida Y no me conviene eso A ver Por ahorita Los inicios del gameplay Yo creo que sí voy a estar Este Explotando los barcos Me gustaría mucho quedármelos Pero No hay de otra Para ganar oro más rápido Yo creo que ahorita Ven Ganó uno de oro Pinche estacaño Ok Aquí vamos a Vamos a quitarnos rápidamente Las bodas Es la comida Es la pinche comida A ver Es que ¿Cómo se quita esto? ¡Oh! Es que no se puede quitarlo Sí Es que aquí está la comida Pero Más bien Nada más se puede editarlo En el pinche Bote este Vámonos Torino Vamos a explotar este barco La verga A ver Adiós Ven Gané lo que gasté Y bien En chinga Ok Lo que quiero es ahorrar No sé Unos 200 Moneditas Yo creo que ahorita Las conseguimos En En pa Ahorita con estos dos barcos Que los Chinguemos A estos dos barcos Este Ya creo que Ya con eso Podemos conseguir Para comprarnos Un tripulante Y más comida Más comida Porque el bowl de ramen Está bien caro Entonces Vamos a hacer eso Sí Vamos a conseguir Unos 150 Más o menos Con 50 Este Compramos el bowl de ramen Y con los otros 100 Podríamos Contratar a otra persona ¿No? Ah También lo que quiero es Ah Eso ¿No? Déjenme mover el micrófono Listo Eh Con lo otro Podemos hacer eso De Ahora le Vete a la Chingu Vete al demonio Sí Con el otro dinero Podemos hacer eso No Ya lo que les iba a decir Es que Se me va la onda Bien loco Este Chingatelo pues Te orino Pinche te orino Ya da un golpe De lo chingas Eso Este Quiero comprar La habilidad De limpiar Las pinches Cacas Es una de las habilidades Que más Este Nos importa ahorita Porque No manches No manches Vean Está lleno de cacas El pinche barco En una de esas Yo creo que me quedo Con el barco Y Y a este Lo mandamos A la ching Adiós barquito Explota Explota ¿Por qué no explotas el barco? Ya Listo Ahora nos falta Vamos a ver Que más nos falta Mapa del mundo Ay como que extraño a Lily A ver Aquí Y es que podemos ir Y es que podemos ir A estos lados Pero Sería mala idea Bueno Según yo Podemos ir A los signos de interrogación No estoy muy seguro Antes de que nos empiece A dar hambre Creo que ahí Tenemos la comida De cualquier forma Entonces No creo que Importe mucho Lo del hambre Ya está ahí El Watermelon Digo Según yo Aunque no entiendo Por qué no está comiendo Ok ya Vamos a empezar Aquí a pelearnos Aparte Dino es la madre Con estos tipos A ver Cerrar ¿Cuántos es? Ah es uno Bart Moreno Ahora le chingate Al Moreno este Yo soy Teorino Y vengo a matarte Tú Bart Moreno Ahora le chingatelo Me está bajando la vida Y no quiero que pase eso Ok Pinches maricas Peleense más rápido Ya de un golpe Lo matas Eso Miren Hasta en cámara lenta Y aquí dice Que gané Creo que una Un cuchillo Un cuchillo En serio A ver Aquí está Ay Teorino a la raya Que nombres tan estúpidos Pongo Ya sé Ataque básico Ok Aquí ya tenemos Dos puntos de entrenamiento Yo creo que vamos a subirle la Experiencia extra Oh no Destreza Vitalidad Fuerza Vamos a subirle uno de fuerza Y uno de vitalidad Yo creo No a ver Agilidad Destreza Vamos a subirle uno de destreza también Y vamos a ver Equipamiento pasivo Ok Y armas Tenemos esto Que yo creo que es la misma que tenemos No verdad Esto baja cuatro de daño Y esto baja Tres de daño Tres noventa y ocho Armas a distancia Pues no tenemos Y Tenemos Estas madres Ah ok Podemos Tener diez de vida Extras Que eso lo hubiera guardado No sabía que se podía utilizar así Ya chingatelo pues No sé que conseguimos La verdad Pero bueno Vamos a explotar este barco A ver cuánto dinero conseguimos Y ya nos vamos a la isla Y a conseguir más cosas Ciento sesenta y tres Excelente 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 tipo A ver ahora yo creo Debería de haber por aquí una A ver Vamos Vamos a esa Creo que es esa la Creo que es esa la isla donde estábamos Entonces para Para comprar la habilidad Digo es que se supone que el bowl de ramen Tiene para cinco porciones de comida El watermelon tiene para dos Entonces ya tenemos nueve Porciones de comida Ahorita por mientras Ven ya está comiendo Que bueno Ahorita por lo mientras Podemos Contratar a alguien Y comprar la habilidad De De cocina Digo de De cocina Ok Si compramos Si compramos uno de 150 Nos van a quedar Diez Bueno ya sé Voy a comprar primero la habilidad Para que no pasen Cosas indeseadas ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí voy yo Ajá Bien pedote con su botella de vino Si trae su botella Si trae su botella Si trae su botella ¿No? Ah no Ok a ver No aquí compro madera Yo creo que es acá Es que este es de comida Entonces yo creo que este es el de Ok aquí está Cuesta 30 Está barato Y Para otra habilidad Podemos comprar Este es de pesca Y Último Uno último Solo uno último El de Cocina Ok Y ya podemos Contratar a alguien más Si es que yo creo que Ir comprando esas habilidades Es muy útil Por la Por estas madres ¿No? De Uno pesca Al otro Con Sina Ajá Es bien pedote Con su Ahora Aquí vamos A estar Va a estar Lo bueno Vamos a gastarnos Todo el dinero De una vez Yo creo que el más caro Va a ser el más bueno Entonces Este Ha sido un héroe Yo creo que vamos a Llevarlos A este Wey ¿Cómo se llama? Para darle la bienvenida En los comentarios Los saludan Dice Philip Philip Kane Bienvenido Bienvenido a la tripulación Philly Kane Bueno Vamos al barco Ah Esperen Déjenme Primero que todo Déjenme ver Si ya le puedo enseñar De una vez No es que necesita Punto de entrenamiento Lo que no quiero Es que no sé Si Si nos muramos Con la Subanse al bote Puños Condir al alcapón El puños Si es que no sé Si se baja Toda la moral Nos vayamos A petatear Ahí Como en El pasado Puchi Pero bueno En fin Vamos a Buscar piratillas Aquí hay uno De daño uno De peligro uno Perdón También vamos a Explotar su barco Yo nada más Quiero que tenga Un punto de De Madres esas Para que pueda Pues Este Pues que Eso Si Jejeje Este Para que Pueda Este Ya limpiar Las cacas No me gustaría Tener un barco Lleno de cacas Y que pájaro Hace cacas así Bueno Que afecten tanto Órale Chingatelo Entre los dos Vamos a irnos De montonero A ver Chingatelo Ahí está viejito Este es mi Abuelito Vamos a chingarnos Entre los dos Ahí Mátalo 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 Tírale Tírale carnal Saca el celular Saca el celular Carnal Eso Chingatelo Chingatelo Phil Eso Vinche Ruco Vinche Ruco Si le sabe Eso Mira Vinche Ruquillo No Pues si Valió la pena Nos chingamos A este No No va a ir Barco Barquito Adiós Barquito Pudrete No vas A ver Yo creo Que ya Ahora si Podemos Este No Vamos a buscar Otro Pinche pirata Para que aprenda La pinche habilidad Vale Vamos a Vamos a sacarle El piarra Este Tírale puño Ajá Tururururururú Tururururú No sé cuánto lleva Pinche video Debería de poner Un cronómetro Con estos videos Un cronómetro Para estos videos Porque Ok Listo Interactuar Ya se prendió El ventilador De mi Mi computadora Ahora le vamos A darle Saque el celular Pareja 3312 3312 Vamos a joderlo A ver Tú Phil Ponte a ayudar Ese es viejito Huevón Dale Chíngatelo Phil Chíngatelo Este es para ti Este viejillo Este rookies Es para ti Y que nos bajan La vida Si nos Eso Eso Este es el Rookies Truquies Chales Garnal El Rookies Truquies Ay ¿Por qué no tiene Puntos de entrenamiento? Ya le quiero enseñar A ver Déjame ver Si ya le puedo enseñar Esto de mi pieza ¿Cuál es? Es este ¿No? Es este No se lo puedo enseñar Chingao A ver Vamos con Teorino Aquí está Teorino La raya Yo tengo dos puntos De entrenamiento Vamos a subirle más La vitalidad Vitalidad para arriba Fuerza para arriba Y ya Es que yo creo que Tengo que subirle También nosotros Pero bueno Vamos por más dinero No ¿Sabes qué? Voy a capturar la nave Por lo menos para Digo por lo menos Por ¿Qué dice? Perdió un Watermelon Bueno Vamos a ver Si podemos poner aquí La comida Antes de que nos muramos De hambre Comida Vamos a poner Watermelon Aquí Ahí cómale Cómale carnal Si tiene hambre Ahí le come Y bueno Tipos y tipos Espero que les haya gustado Este reinicio De la historia pirata Que va para bien Si, si, si Extraño el hola De Lily La verdad Pero ¿Qué se le puede hacer Si me estaba muriendo De hambre? Bueno Nos vemos En el siguiente gameplay Capítulo 2 Otra vez Reiniciando Porque la pinche Lily Se le olvidó Ir a Walmart A comprar la pinche comida Ok Creo que grite muy fuerte Perdonen si les explote los oídos Hay que tener cuidado Con los hombres peces Mijos Bueno Nos vemos en el siguiente gameplay Bye 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 bye